Hola, retomamos nuestras clases de arte hablando del impresionismo, el primer gran movimiento artístico del arte moderno. Este movimiento no sólo, bueno, cuando hablamos aquí de movimiento artístico no sólo estamos hablando de unas características estilísticas que unan a estos artistas, sino que realmente formaban un grupo, un grupo en el que muchos de estos pintores coincidían en los cafés de París y hablaban sobre su forma de ver la pintura, su forma de ver el mundo e incluso iban en ocasiones a pintar juntos. Ya hemos hablado de los antecedentes del impresionismo en otros vídeos, así que hoy no hablaremos mucho de ello, simplemente recordar que entre estas influencias había dos que destacaban por encima de todas, que eran las técnicas del romanticismo, especialmente de pintores como de la Croix, y después la puesta por temas mucho más cotidianos que se habían realizado en el realismo a través de Courbet. Pero hay otras influencias como la escuela de Barbizon, que comienza su pintura al aire libre, los paisajistas británicos con su captación de las atmósferas cambiantes, la composición de las silografías japonesas y su descuido, en algunos casos por la perspectiva y por el volumen, y también algo de lo que hablaremos hoy, que no habíamos hablado hasta ahora, que es de los estudios científicos sobre óptica que se habían realizado durante las últimas décadas. Bueno, debemos tener en cuenta que el impresionismo, casi podemos ponerle fecha de comienzo con la exposición que se desarrolló en la Galería de Nadar en 1874. Allí expusieron algunos de los pintores de este movimiento, bueno, todos los pintores de este movimiento, y sobre ello hubo bastantes críticas. Hubo un enorme escándalo entre los críticos de arte más conservadores, porque estos artistas rompían por completo con cualquier parámetro que marcara la academia. Habíamos hablado de los salones de los rechazados que había habido hasta ahora, de los rechazados a muchas obras artísticas, del romanticismo, de Manet, pero estos iban un paso más allá. Y sin embargo, generó muchísimo entusiasmo entre los pintores y los artistas más innovadores, más vanguardistas. Decía Leroy, el crítico que acabaría sin querer dando norma a este movimiento artístico, que era una pintura, que esa pintura a primera vista vaga y brutal nos parece al mismo tiempo la afirmación de la ignorancia y la negación de lo bello y lo verdadero. Es decir, es un rechazo frontal a esta forma de pintar, que sin embargo hoy día, al contrario que otras vanguardias, prácticamente es entendida por casi todo el mundo y no es una pintura que genere un enorme rechazo. Bueno, entre las obras que se expusieron allí, la versión de Cézanne de La Olimpia, que ya habíamos visto la de Manet, también podemos ver esta obra de Pizarro, muy criticada, les decían que había sido como si rasgara con unas uñas el suelo, dentro de esta escarcha del paisaje. La obra de Degas, que quizás fuera la que menos chocara en aquella exposición, al ser uno de los impresionistas que más preocupación tendrá por el dibujo. Pero sin embargo, frente a todas estas críticas, aparece la figura del marchante de arte, Rubén. Él será quien apueste por estos nuevos artistas, ya los conocía, en sus estancias, lo había coincidido con ellos en Londres, intentaba buscar un nuevo movimiento artístico que reemplazara la escuela de Barbizon, para la clientela burguesa que él tenía. El marchante poco a poco va a ir sustituyendo al crítico como guía del arte, del gusto artístico, y equivocaciones o choques como los que tuvieron con los impresionistas ayudarán a desprestigiar la figura del crítico con el tiempo. Así como para algunos de los pintores, especialmente, por ejemplo, para Cézanne, estas críticas fueron impactantes y dolorosas, el marchante veía aquí una gran posibilidad de promoción. Siguiendo un poquito las palabras de Oscar Wilde, soy una cosa peor, que hablen mal de uno, y es que no hablen en absoluto. Y es cierto que la exposición impresionista va a dar mucho que hablar, y en muy poco tiempo se convertirá en un arte muy apreciado y con muy fácil salida al mercado, pero no así en sus primeros momentos. Los pintores del impresionismo no abandonan su manera de pintar, al contrario, defienden estos ideales pictóricos, estos ideales estéticos, que coinciden con lo que ya vimos en el vídeo anterior de lo que pregonaba Baudelaire, con la idea de una pintura que reflejara la vida moderna, la vida burguesa, la vida en los cafés, en los parques, en los jardines, y no buscara esas temáticas antiguas, esas temáticas tan grandilocuentes. En muchos casos estos pintores van a pintar a aire libre, pintarán juntos, y no lo podemos encontrar en diferentes lugares, como en este caso es Monet y su esposa, los que están, digamos es Manet el que pinta a Monet pintando sobre una barquita. Muy bien, con todo será este cuadro, Impresión de Sol Naciente, el que dará nombre al movimiento impresionista. Aquí podemos ver casi un manifiesto de esta pintura. Por un lado tenemos las pinceladas en el staccato, es decir, unas pinceladas claramente visibles en el lienzo, no se tratan de esconder, las podemos ver por ejemplo aquí en el mar. Fijaros que lo que se representa en este dibujo es un puerto, en un amanecer, en la que el sol poco a poco va iluminando la escena. Y atrás están las chimeneas, están los barcos. Por lo tanto, es una temática moderna, es decir, estamos hablando de un tema que no busca unas orientaciones en el pasado, sino que realmente es una ciudad industrial, una ciudad, un puerto, que está empezando a funcionar en una mañana. Por lo tanto, esta temática que no necesita buscar grandes valores morales, simplemente representa lo que hay. Y luego una primacidad de los valores momentáneos, atmosféricos, lumínicos, es decir, este es un momento único que hay que captar rápido y eso exige una forma de pintar, una técnica rápida, es decir, no me puedo parar a dibujar todos los detalles que tendría este cuadro. Y los detalles son los grandes sacrificados dentro de la pintura impresionista. Con muy pocas pinceladas se busca captar la luz, los efectos de la luz en la atmósfera, los efectos de la luz en el agua. Y eso es lo que se busca con la pintura de Monet, con esta pintura impresionista. En este caso, lo que se está ofreciendo al espectador es una experiencia nueva, es decir, el espectador tiene que poner de su parte para contemplar el cuadro, para entender, para tener una experiencia estética completa. No se lo da el artista todo hecho. Y esto, claro, generará cierta controversia dentro del mundo artístico. Muy bien. ¿En qué consiste la técnica impresionista? Pues vamos a ver algunos elementos que son importantísimos. Por un lado tenemos la teoría de los colores. Esta teoría de los colores, de la que ya hablaba Newton, es haciendo los colores con un prisma. Luego la teoría de los colores complementarios, como unos con otros, según cómo estén relacionados, pues se potencian o se oscurecen. Y después también una idea que ya está totalmente desarrollada, que es como es el ojo del espectador, no más que el ojo del cerebro del espectador, el que une los puntos de color para generar la escena. Esto lo llevará a su máxima expresión, pintores como Siurat o Siñat, que llegan al puntillismo, es decir, a la descomposición total en manchas de color, de colores puros, de los colores primarios, para que sea el propio espectador el que en su cerebro acabe produciendo las mezclas, los efectos de contraste que ya habían estudiado otros científicos. Muy bien, por otro lado tenemos que tener en cuenta que para los impresionistas lo principal será la plasmación de la luz. Son pintores sobre todo de la luz. Los colores son divisiones de la luz y la pintura es un entretejido de toda esta luz. Como la luz va cambiando continuamente, esto obliga a una pintura rápida. Y en algunos casos lo que se va a hacer es repetir un mismo tema, como por ejemplo hace Monet en la cátedra de Rouen, para ver los cambios que la luz, que el contraste, hace sobre el mismo tema. Y fijaros todas las variedades sobre el mismo tema, según como vaya variando la luz en cada momento. Muy bien, otras cosas interesantes también de la pintura impresionista es la coloración de las sombras. Las sombras se van a buscar colores complementarios para potenciarlas. No van a utilizar el claroscuro que se utilizaba en la pintura barroca para dar volumen a las figuras. De hecho van a aparecer figuras bastante planas y desaparece el dibujo. El dibujo ya no va a existir porque lo que se va a hacer es una pincelada muy rápida para captar el momento y eso no permite dibujos previos. Además, vamos a ver cómo se va... Esta pincelada va a ser muy visible, casi es como pudiéramos analizar la letra de una persona al escribir, pues pudiéramos analizar las manchas de pintura de estos artistas. Además, con unas pinceladas muy gruesas, con mucha cantidad de pintura, ya veremos que en Van Gogh, en los post-impresionistas, todavía es mucho más destacado. Fijaos, aquí os he puesto algunas imágenes, unas pinceladas de moned, como virguerías, líneas, como llameantes, que se van mezclando. De hecho, es muy complicado ver la figura sin una distancia al cuadro, casi que se nos va haciendo con una pintura abstracta que nunca llegará a hacer moned. La pincelada de Cézanne, una pincelada mucho más recta, mucho más plana. Y aquí tenemos lo que comentaba antes de la pintura de Signat y de Seurat, que pintan con estas manchas de colores, puntitos hechos con el pincel, que después el ojo es el que mezcla, perdón, el cerebro, lo capta el ojo y el cerebro lo mezcla. Y aquí tenemos la pincelada de Van Gogh. Estas pinceladas llameantes, con muchísima pintura, muy empastosas, que casi da un aspecto tridimensional al cuadro. Muy bien. Una característica de los pintores del impresionismo es su deseo de pintar al aire libre, no en los talleres. Ni siquiera coger unas notas al aire libre y luego pintar. O pintar allí con los botes estos de pintura, los tubitos de estaño, que les permiten hacer eso, sacar sus bártulos y ponerse a pintar en el jardín, en un parque, en un bosque, donde ellos consideren oportuno pintar al aire libre. Y eso suponen ellos que le da a su obra mucha más viveza que cualquier cosa que se pudiera hacer dentro de un taller. Como veis, es un cambio muy importante dentro de la pintura del impresionismo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Seguiremos en próximos vídeos, donde os explicaré a tres importantes pintores impresionistas. A Monet, a Renoir y a Degas. A Monet, a Renoir y a Degas.